Bueno, las expectativas son muy grandes, como bien lo decía Ariel, como bien lo decía Juan Carlos. Estos días he tenido la oportunidad de hablar con gente que se ha acercado al Palacio Municipal, consultando por cuestiones de hacer denuncias también con el tema de defensa del consumidor. Hemos podido charlar un poco con ellos, los he podido asesorar. Y por supuesto que también me han preguntado gente en la calle también cómo encarar algunas cuestiones respecto de las denuncias. O sea que yo lo veo como bueno. Teníamos esta materia pendiente con nuestros vecinos y bueno, gracias a Dios y a la buena voluntad de quienes hoy nos representan a la gestión de gobierno, como Ariel, al trabajo que viene realizando Juan Carlos de la Provincia con el mandato del Gobernador. ofrecernos como puente y nexo entre la gente y sus problemáticas y una posible solución para nosotros lo vemos con muy buenos ojos. ¿Cuándo se comienza a trabajar ya? Y en los próximos días ya estamos con todo. Vamos a esperar tener ya la oficina lista en cualquier momento debido a algunas reformas de edilicias que se están haciendo. Pero por lo pronto yo le pido a la gente que quiera acercarse que lo hagan en mesa de entrada con Griselda. Y bueno, ahí se les va a indicar dónde encontrarme y vamos a poder charlar. Bueno, gracias.